Bueno, Dante, está todo preparado, ve un pollazo, sin decir que me digas nada, ese pollo del Mercadito del Cerro. Pero así de lejos. Qué vista de águila que tenés en el lagarto, sí señor, exactamente. Esta va a ser nuestra comida de hoy, Dante, ¿no? Qué rico un pocito, hola Dante. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Y como bien decía el lagarto, este pollo lo compramos donde yo siempre compro todos los ingredientes. Exactamente, que tienen este pollo de primera, de granja, que la verdad que es muy bueno. También tienen verduras y frutas excelentes, también buenos fiambres. Y mirá, hasta el maní de la cancha se puede conseguir, pero del bueno, este es el maní del bueno. Y hoy vamos a hacer una receta un poquito distinta. Hoy dije, me quiero jugar un toque y vamos a hacer una receta diferente. Vamos a hacer un chicharrón de pollo. ¿Chicharrón de pollo? Chicharrón de pollo. Cuando vos pensás en chicharrón, nosotros los argentinos... Se me viene el pan con chicharrón. Estamos acostumbrados a comer el chicharrón de grasa. De grasa, claro. Exactamente, que son los trocitos de grasa o de fibra que queda cuando uno hace... Por lo general se derrite la grasa y van quedando esos trocitos y después con eso se prepara el pan de chicharrón. Bien. En otras regiones de Latinoamérica, el chicharrón se conoce como la carne de cerdo, puede ser. Y en este caso de pollo, que se cocina en su propio jugo o en su propia grasa. Se puede preparar, por ejemplo, también con costillitas de cerdo, con carne, con todo, cocinadas en su propia grasa y en su propio jugo y es un manjar. Bueno, hoy lo vamos a hacer con pollo. Vamos a hacer entonces un chicharrón de pollo que vamos a acompañar con una ensalada. Ensalada, escucha bien porque está buenísima, una ensalada de tomate, paltas y huevo. Y vamos a hacer una salsita después para condimentar, una salsita que va a tener maní, cebollita de verdeo, jengibre y un toque de picante. Ah, pero te la re jugás. Por eso te digo. Ay, se vino a re expirar. Hoy tenemos una receta jugadita, una receta linda, pero también con ingredientes simples que se consiguen en todos lados. Lo más complicado, por ahí vamos a decir que es el maní, pero se consigue fácilmente en cualquier parte. Hay que cocinar el pollo antes o rápido porque los pollos se van a comer maní. Exactamente. Hay que aprovecharse. Sí, exactamente, Lagarto. Escúchame, no es demasiado caro todo eso, porque hay muchas cosas. Hoy es una recetita de viernes, Lagarto. No, no te quiero ver. No, no te quiero ver. La viernes está permitido, Lagarto. Quieres compensar lo del miércoles. Exactamente, Lagarto. ¿El pollo aumentó un poco? Todo aumentó, Alex. El pollo aumentó, los huevos aumentaron, los vegetales de estación están un poquito a buen precio, pero hay otros que aumentan un montón. El calor de Córdoba hoy está jugando en contra porque hay muchos vegetales que se ponen feos rápidos o se florecen. Justamente estábamos discutiendo de eso con el verdulero. Le decía, pero ¿por qué esta cebollita de verdeo tiene una flor? Y le decía, no, me dice, pasa que por el calor los vegetales empiezan a florecer. Entonces me dice, empiezan a entrar vegetales de afuera de Córdoba, de zonas más frías. Y eso hace que el precio aumente. Entonces la estacionalidad siempre en los vegetales influye muchísimo. ¿Te molesta la flor? Muy bien. Sí, yo porque soy un perfeccionista. Ay, dante. Bueno, ya vinimos entonces para cocinar este chicharrón de pollo con ensalada de tomate, palta y huevo. Exquisita la receta. Bueno, muy bien. Le pegamos una miradita a Dante que arranque porque eso... ¿Qué tal vez cómo está pelando? Eso lleva un tiempito de horno me parece, ¿no? No, lo vamos a hacer en la olla, la gasta. Ah, en la olla lo vas a hacer. Mira, me agarraste pelando justo el maní. Para la salsita pelando el maní. Por eso no me gusta tanto este maní porque tardas mucho tiempo. Va a llevar un rato, así que bueno, hay que sacarle la cáscara. Está entretenido. También le tengo que sacar la piel, así que estoy acá justo pelando el maní. También deshuesé el pollo que lo tengo acá cortadito en dados y lo vamos a cocinar en una olla con este ajo. Mirá, acá tengo la piel del pollo, una parte de la piel y ajo. Vamos a poner eso en una olla, lo vamos a fundir y después voy a agregar todos estos dados de pollo que comiencen a cocinarse en sus propios jugos, ¿sí? Eso ya lo hago enseguidita, nomás en cuanto termine con el maní y después te cuento cómo seguimos con nuestra receta. Buenísimo, Dante. ¿Qué cuerpo tiene el pollo? Para cocinar este chicharrón de pollo con ensalada de espalda. Guarda maní. Muy bien, chica. Bueno, mirá, tenemos ya el pollo acá que lo arranqué. Fíjate, cocinándose en sus propios jugos y en su propia grasa, le puse sal, pimienta, laurel y un poquito de orégano, ¿ves? Y esto lo vamos a dejar acá, que se vaya cocinándose, que se generen jugos del pollo y que después se reduzcan y se cocine todo ahí mismo. Seguramente el doctor Zavac nos podrá comentar qué piensa de la grasa del pollo. Espectacular. Es buena, doctor. Se puede comer tranquilamente la piel del pollo. La piel del pollo. Muy bien. Me encanta. No le pusimos nada de aceite en este caso. Es solamente la cocción, digamos, del pollo en el jugo que generó su propia piel y el jugo que va a generar después el pollo. Cero aceite de otro tipo, digamos. Eso por un lado. Ahí está cocinándose. Hay que tener paciencia y dejarlo. Por otro lado, tengo en esta sartén aceite de coco que va a perfumar mucho esta salsita que vamos a hacer. Vos lo viernes, haces todo para darle los gustos al doctor. Sabemos que son medio chupamedia. Bueno, nos llevamos bien con el doctor. Pasa que de vez en cuando, si no me pelea mucho. Ahí está. O sea, rallamos un poquito de jengibre para darle mucho sabor a esta recetita. Y ese jengibre rallado lo sacamos así del rallador y lo ponemos acá en el aceite de coco. Tenemos por otro lado, vamos a dejarlo esto acá en un costadito, una cebollita de verdeo que es apenas, fíjate, un pedacito nada más. Hay que cortarlo bien finito y lo vamos a agregar también en ese aceite. Si no tienen aceite de coco, lo pueden hacer con aceite de oliva que les va a quedar también muy bueno. Muy rico. Este, le va a dar un saborcito muy especial. Pero a esta receta que la vamos a dejar un poquito picantona, le queda bien ese toque así de frescura que le da el aceite de coco. Ahí está. Entonces, estas cebollitas de verdeo también las llevamos ahí. Fíjate que todavía está todo frío, estamos poniendo todo junto. Tenemos por otro lado el maní, que lo vamos a machacar un poquito en el mortero, de esta forma, y lo vamos a moler. Este es como una salsita que estamos haciendo, ¿no? Exactamente. Esto así todo machacado como está, lo vamos a llevar también al aceite de coco con el resto de los ingredientes. Y después le voy a poner sal y un poco de ají picante seco para hacer nuestra salsita picante. Esto me va a llevar un ratito acá de machacar. Sí, te dejo tranquilo. Descargas todas tus energías. Una vez que termine de machacarlo, lo agrego todo ahí y después ya sigue sola la salsita picante que vamos a hacer. Y ácida también, porque le vamos a poner un toque de jugo de limón para acompañar este chicharrón de pollo que estamos haciendo con esta ensalada maravillosa. Muy bien. Como todos los bienes. Riquísimo. La receta de hoy. Recetón. Tranquilino, no avanzó de esa zona. Vengan rápido porque me están... Porque viene y este tira todo el lagarto ahí. ¿Para qué va a limpiar ahora? ¿Y qué va a limpiar? Me dio media receta. El doctor Zabán me ha dicho que hay que comer un huevo por semana. ¿Un huevo por semana? No, uno por día también. Estoy comiéndola. ¿Uno por día también? Sí. ¿Ustedes saben qué pasa si ponen un huevo en el miconga? No. El otro le queda afuera. No. Está muy bien. Está muy bien. Bueno. Así que venimos acá entonces. Este chicharrón de pollo que hicimos, la ensaladita y le vamos a agregar esta salsita picantona. La verdad que está de contra suave, así que le agrego sin miedo porque sé que no les va a molestar. Muy, muy rica la salsita, muy rico el pollo, unos sabores espectaculares los del día de hoy. Bueno, tenemos los ingredientes para repasar, Dante. Sí, tenemos los ingredientes. Mira, utilizamos un pollo, dos dientes de ajo, cuatro tomates, dos paltas, tres huevos, cien gramos de maní, una cebolla de verdeo, sal, pimienta y jengibre a gusto. Bueno, muy bien. Felicitación, Dante. Gracias, gracias. Qué aroma, ¿no? Tiene un recetón el de hoy, ¿eh? Muy, muy bien. Muy bueno, la verdad. ¿Y acá está todo el pollo ahí? Está el pollo entero, acá hay un pollo entero. Mirá, parece que fuera menos, ¿no? Sí, sí. Rinde, rinde. Después hay que ir pinchándolo, disfrutando. Se sirven en el plato, como quieran. ¿Vos al plato o ya era...? Sí, lo inventé yo, la verdad. Se come mucho en Goya. Se come mucho en Goya, exactamente. Un plato típico de Gaza. Bueno, de forma diferente va a ser el pollo. Sí, claro. Muy bueno. Exactamente. Bueno, Dante, buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias, Dante. Hasta el lunes. Buen fin. ¿Tenés algún plato especial para este fin de semana ya en el tuboliche? Hoy tenemos una degustación de mollica. Sí, hoy. ¿Qué? Seguramente mañana también. Mira, tenemos una entradita de molleja de cabrito, otra de molleja de ternera, un plato principal con carne de ternera y guarnición, postre, vino, todo complejo. Bueno, hay que ir al bodeo. Sí, hay que ir, hay que ir. ¿Y el sábado también? El sábado también lo vamos a tener. Muy bien. ¡Extacular! ¿A qué hora hay que estar, Lagarto? Sí, no sé a qué hora hay que estar. ¿A qué hora hay que estar? A las nueve ya estamos subiendo. ¡Gracias por ver el video!